Ayer el Congreso del Estado dio a conocer que ya está la convocatoria para la presea Quetzalcóatl 2023. La convocatoria ya está difundida en la página del Congreso de Morelos y se trata de una presea dirigida para que participen todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, solamente tiene que ser en temas de protección y fomento a los derechos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Ya está abierta la convocatoria en sesión de pleno el 28 de febrero, se va a entregar, así es que ya regístrese o registre algún candidato, tiene hasta el 21 de febrero. El ganador se conocerá el 23 y la ceremonia el día 28. Habrá para el ganador o los ganadores medalla de plata y un incentivo económico equivalente a 436 unidades de medida y actualización. Ándale, dinerito, eh. Así es que la persona elegida, por supuesto, recibirá la presea. Quetzalcóatl, a ver ahí, multiplícale, 436, ¿cuánto cuesta la UMA? 80, 80 y tantos, ¿no? Ponle 80 para ver cuánto se va a ganar, se va a llevar el ganador. Recuerde, tiene que ser en temas, ya está, 34 mil. Ah, muy buen premio, eh. Aproximadamente, digo aproximadamente porque no vimos con detalle cuánto cuesta la UMA, pero serían 34 mil pesitos. Nada mal, más de 30 mil pesos lo que se llevará el ganador. Recuerde, recuerde, es para personas que han trabajado a favor de la protección y fomento de los derechos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Hay requisitos. Véalos en la convocatoria. Véalos en la convocatoria.